El huracán Eta se ha intensificado a huracán categoría 3 en la escala Zafir-Simpson, muy cerca de Nicaragua. El huracán Eta se intensificó rápidamente este lunes a categoría 3 y muy probable a categoría 4, convirtiéndose en la novena tormenta de esta temporada en hacerlo en la cuenca del Atlántico. Y las investigaciones sugieren que esto podría volverse más común a medida que el mundo se calienta por el cambio climático. El último reporte del Centro Nacional de Huracanes, NHC, por sus siglas en inglés, fechado a las 7 horas tiempo del este de los Estados Unidos, destaca el rápido fortalecimiento del huracán Eta. El NHC advierte de marejadas que ponen en peligro la vida, vientos dañinos, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Centroamérica. El huracán Eta se encuentra a 225 kilómetros al este de Cabo, gracias a Dios. De momento, registra vientos mínimos de 112 kilómetros por hora y máximos de 150 kilómetros por hora, y se prevé que toque tierra en las próximas 24 horas. Se espera que Eta produzca las siguientes cantidades de lluvia hasta el viernes por la noche. Gran parte de Nicaragua y Honduras de 15 a 25 pulgadas, de 380 a 635 milímetros, cantidades aisladas de 35 pulgadas, 890 milímetros. Este de Guatemala y sur de Belice de 10 a 20 pulgadas, 255 a 510 milímetros, cantidades aisladas de 25 pulgadas, 635 milímetros. Porciones de Panamá y Costa Rica de 10 a 15 pulgadas, 255 a 280 milímetros, cantidades aisladas de 25 pulgadas, 635 milímetros. Jamaica y sureste de México de 5 a 10 pulgadas, 125 a 225 milímetros, cantidades aisladas de 15 pulgadas, 380 milímetros sobre las áreas del sur. El Salvador, el sur de Haití y las islas Caimán de 3 a 5 pulgadas, 75 a 125 milímetros, cantidades aisladas de 10 pulgadas, 255 milímetros. Estas lluvias provocarían inundaciones mortales, junto con deslizamientos de tierra en áreas de terreno con pendientes en Centroamérica. Inundaciones repentinas provocadas por los ríos. Las inundaciones serían posibles en Jamaica, sureste de México, El Salvador, sur de Haití y las islas Caimán. Una peligrosa marejada ciclónica aumentará los niveles de agua, de 12 a 18 pies por encima de los niveles normales de la marea en áreas donde el viento esté en dirección hacia tierra, a lo largo de la costa de Nicaragua. La marejada será acompañada de olas grandes y destructivas. Se espera que marejadas generadas por ETA afecten sectores de la costa de América Central y la península de Yucatán en México durante los próximos días. Es probable que estas marejadas causen oleaje y corrientes marinas, amenazantes a la vida. La temporada de huracanes del Atlántico de 2020 ahora tiene uno de los números más altos de tormentas que se intensifican rápidamente en un solo año en las últimas décadas. Gracias por ver el video.